Uh, te voy a continuar a ir a ofender. Operation, un juego de terror. Vamos a verlo. Lo estuve operando en Twitch. Un juego de redes sociales en search de lugares con historias de historias y muertos. Voy a ir ahí cuando tengo la oportunidad. Set up el equipamiento y wait a ver si algo innecesario ocurre. Mi siguiente target es Green Creek. Estoy preparando este lugar por un tiempo ahora. Estudiando su historia rígida. En los 2000s, un muerto llamado Plague. Hidrató muchos personas por los años. Y hasta recién, muchos turistas fueron considerados missing. En cuanto a eso, Plague todavía está en la luz. Así que sería seguro de asumir que es todo su trabajo. ¿O no es? Ahora es mi oportunidad de saber quién o qué está detrás de estas desaparecidas. Básicamente ha dicho que somos un investigador de sucesos paranormales. Que ha habido una serie de asesinatos y desapariciones por parte de un killer que se llama Luz. O algo así. Que no se sabe de dónde está. Y que nosotros somos ahora mismo encargados de vigilar. O sea, de investigar en la zona de Green Peak. O algo se ha dicho. Donde vamos a colocar nuestro equipo. Para buscar sucesos paranormales. Para investigar qué o quién han matado a tanta gente. O han hecho desaparecer a tanta gente. Así que vamos a ver un poquito. Tiene una leaderboard. O sea, tiene una clasificación. Que esto es básicamente la gente que va jugando. Los puntos que va acumulando e investigando. Yo tengo a 594 en mi top. Pero aquí hay gente que está con 3000 puntos, ¿sabes? Y está en el top. O sea que ahí yo no llego ni de coña. Pero bueno, vamos a ver. Yo soy un cobarde, lo sabéis. Vamos a darle. Empezamos. Aquí podemos equiparnos, digamos, los objetos que podemos llevar. ¿Vale? Podemos llevar una cámara. Que pone que es gratis. Pues voy a dar una videocámara. Pero yo no tengo puntos, ¿no? Pone que puedes comprarla con puntos. Pero no tengo puntos, ¿no? Bueno, da igual. Esto vale 5000 puntos. Esto vale 750. Esto es gratis. ¿Y esto qué hace? Dios sabe lo que hace. Alguien dijo que debería protegerte. Esta la llevo puesta que es la vela. Podemos llevar libros. En el jornal. La guía de investigador. Que es obligatorio para cualquier... Investigador paranormal. Ouija. Voy a ir planeando... ¿Estás planeando usar la ouija? Este libro te va a guiar. Y el mechero. Cuánta mierda, tío. Vamos a un lío. Equipado en teoría el mechero. Equipado un libro. Y la cámara, ¿no? Dice... ¿Estás sin baterías? Por la zona del mapa hay batería. Dice, si un monstruo viene en tu dirección. Tira una piedra en la otra. Presiona la tecla para continuar. Ya lo pasé mal. Lo jugué un poquito. Estos son los artefactos que podemos usar. Tu trabajo es coleccionar la máxima evidencia que pueda. Para eso también tienes una ouija. La cual puede hacerle preguntas y tal, ¿no? Aquí podemos irnos. Se supone que tal, como venía, nos podemos ir. No, 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 no. No ha pasado nadie hace cojones Aquí colocamos la ouija Si viene un fantasma Se supone que podemos tirar la piedra Y hace que se vaya en la otra dirección Vamos, tenemos preguntas aquí, ¿vale? Que las he conseguido anteriormente Dice, ¿estás aquí? Esta sería una pregunta Tú también las puedes ir Que me vaya, me dice Go away Maravilloso ¿Cuál es tu nombre? Su nombre es Jake ¿Eres bueno o malo? Está claro que va a ser malo Que varía, a veces bueno, a veces malo Los veré que estoy acojonado Escucho, escucho ruedito, chavales Whoa Vamos a ver. 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 Vamos a ver.